Seamos sinceros, muchas personas han pensado, al menos una vez en su vida, en convertirse en blogueros. Parece un trabajo sencillo y puedes ganar buen dinero, además de hacerte famoso. Solo hay ventajas. Así razonaron los habitantes de Tulsi, en el estado indio de Chattisgarh. Y ahora, un tercio de la población de Tulsi se gana la vida con la ayuda de YouTube. Piénsalo. Hay aproximadamente 3.000 personas en el pueblo, y alrededor de 1.000 de ellas hacen vídeos activamente y los publican en YouTube para ganar dinero, y el número de suscriptores llega hasta los 100.000. Muchos de los creadores de los canales solían ser agricultores ordinarios y ni siquiera pensaban en una carrera en internet. Pero cuando descubrieron que algunos de sus compañeros habían duplicado e incluso triplicado sus ingresos, decidieron que era el momento de cambiar de carrera. Y empezó con dos amigos que dejaron sus trabajos para crear contenidos y se hicieron bastante populares. Hoy en día, los residentes de Tulsi hacen vídeos no solo para YouTube, sino también para otras plataformas. Y el creador de contenidos más joven tiene 15 años y el mayor 85. Así que si tu abuela dice de repente que es demasiado tarde para probar algo nuevo, cuéntale de la gente de Tulsi. En realidad, si no supiera sobre el pueblo de YouTube, pensaría que es algún tipo de publicidad o experimento social o algo así. O un proyecto artístico, porque pueden llegar a ser bastante extraños. Así que en 2020, el artista alemán Simon Wecker creó un atasco virtual en Google Maps en las calles generalmente vacías de Berlín. Básicamente, Wecker encendió Google Maps en 99 teléfonos, los puso en un pequeño carro y luego lo arrastró por la ciudad. Google vio el lento movimiento de los usuarios como un atasco. Piénsalo. Un atasco virtual. Como resultado, la creación de Wecker dirigió los coches reales por una ruta diferente. Y he aquí la ironía. En algún lugar podrían crear un atasco real. Y mientras en Alemania un hombre engaña a Google, en la isla de Navidad, otro… salva a los cangrejos. He mencionado más de una vez en mis vídeos que los cangrejos de esta isla, unos 40 millones de ellos, por cierto, migran de los bosques a la costa cada año para dedicarse a la cría. Naturalmente, los animales corren el riesgo de ser atropellados por los coches, por lo que las principales carreteras están cerradas durante el periodo de migración. Pero eso no es suficiente, ya que la gente sigue necesitando desplazarse por la isla de alguna manera. Así que el fotógrafo Chris Bray y su esposa Jess idearon una forma sencilla pero ingeniosa de proteger a los cangrejos. Grandes cepillos de plástico colocados delante de cada una de las ruedas del coche. En serio, eso es. Los cepillos repelen a los cangrejos sin causarles ningún daño, y no interfieren con el movimiento del coche. Por supuesto, sigue sin poder acelerar a ninguna velocidad importante, pero incluso poder conducir lentamente es mejor que no conducir en absoluto. Y sí, este coche se llama ahora coche cangrejo. Otra forma de proteger a los cangrejos en la isla de Navidad es mediante puentes y túneles construidos especialmente para cangrejos. Es decir, las carreteras bloqueadas ayudan, pero las rutas especiales para cangrejos siguen siendo más eficaces. Se colocan barreras a lo largo de la calzada para que los cangrejos estén más dispuestos a utilizar los puentes que arriesgar su vida bajo las ruedas. Más aún, los pobres ya tienen suficientes otras amenazas para sus vidas. Por ejemplo, las hormigas locas. Son una especie alienígena que ha acabado con millones de cangrejos rojos. Dime, ¿has considerado alguna vez la idea de sacar a pasear a los peces de acuario? Estoy de acuerdo. Es una idea bastante extraña, pero hay algo en ella. Un taiwanés llamado Jerry Wang pasó varias semanas en su taller para crear un cochecito con un acuario. La gente solía sacar a pasear a sus perros y gatos, ahora llevan a sus loros y también a serpientes y lagartos, explica Jerry. Al parecer, era el turno de los peces, y el hombre no se limitó a poner un acuario ordinario en un carro ordinario y darlo por terminado. El aparato consta de un gran cilindro acrílico lleno de agua, además de un sistema de filtración, alimentado por baterías. Carro especialmente construido. Jerry afirma que investigó mucho antes de empezar porque es muy importante entender al pez. Ahora está absolutamente seguro de que sus peces de colores están disfrutando de sus aventuras. Los propios peces, por supuesto, no comentan la situación. Pero los científicos israelíes han enseñado a los peces de colores a conducir. Bueno, más o menos. Básicamente, los peces se colocaban en un acuario para que pudieran ver exactamente lo que había afuera, y cuando los peces nadaban hacia algo, el acuario se movía con ellos. Naturalmente, para animar a los peces a explorar su entorno, los científicos le daban comida como recompensa cuando alcanzaron la meta. Al cabo de unos días, los peces se volvieron lo suficientemente hábiles como para entender dónde estaba su objetivo y cómo llegar a él. Los peces no solo fueron capaces de alcanzar sus objetivos, sino que también pudieron superar obstáculos, callejones sin salida y giros erróneos, y no se dejaron engañar por los falsos objetivos fijados por los investigadores. ¿Sabes? Si me hubieran alimentado tan bien cuando estaba haciendo mi examen de conducir, tal vez el proceso hubiera sido más rápido. Ahora mira bien, estos no son animales reales. Ni siquiera nunca lo fueron. La creación de este tipo de animales se denomina taxidermia artificial, y estos en concreto fueron creados por la empresa holandesa Jim Van Dijk Creations. La empresa está especializada en esculturas hiperrealistas de animales, ninguno de los cuales es de origen animal. Las figuras se crean con arcilla o espuma, y a menudo se cubren con pieles de imitación, que se recortan y tiñen a mano. Todo esto hace que las figuras de animales, bueno, no solo animales, sean lo más realista posible. Sinceramente, es imposible distinguirlos de un animal real. Por eso, en general, esta empresa y otras similares colaboran con museos y exposiciones diversas. La posibilidad de crear esculturas realistas de animales sin dañar a los de verdad es exactamente la razón por la que Steve y yo amamos la modernidad. Los museos solían aceptar figuras hechas con animales vivos todo el tiempo, y nadie se avergonzaba de ello. Era una práctica tan común que algunos de estos animales disecados todavía pueden verse en los museos viejos. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando los científicos utilizaron la taxidermia para estudiar animales exóticos. Al fin y al cabo, era difícil entregar una jirafa o un rinoceronte vivos en cualquier lugar de Estados Unidos o Gran Bretaña. Y la fotografía era inexistente, y hacer posar a un animal durante horas para un retrato detallado era, en general, poco realista. Así que tuvieron que recurrir a la taxidermia. Con el tiempo, la tecnología evolucionó y la taxidermia fue desapareciendo. Afortunadamente, sigo pensando que pasear por las salas de los museos llenas de animales muertos no es un placer. Es cierto que a veces parece que la tecnología va demasiado lejos. Unos científicos coreanos han creado un perro que brilla, y dicen que puede encenderse y apagarse. Una hembra de Beagle genéticamente modificada, llamada Tegon, brilla en verde fluorescente bajo la luz ultravioleta cuando se le administra doxiciclina, un antibiótico. Por lo tanto, sin las pastillas, la función de brillo se desactiva. Pero Tegon no fue hecho para brillar solo para mirar y divertirse. Los científicos creen que el perro luminoso puede ayudar a tratar muchas enfermedades humanas. El hecho es que el gen introducido para crear el brillo del perro puede ser sustituido por genes que causan enfermedades humanas mortales. ¿Y si podemos simplemente apagar este gen? ¿Os imagináis cuántas vidas se podrían salvar? Hay que decir que esta investigación se realizó en 2011, y desde entonces no he oído hablar de ningún perro brillante que salve vidas. Pero supongo que tendremos que esperar y ver. Después de todo, todo esto de la manipulación de genes es muy complicado. Hablemos de algo 100% alegre. Pandas. ¿Recuerdas que hace unos años circulaba por internet el meme de que trabajar con pandas era lo mejor del mundo? Bueno, sí, son adorables. Suaves, peludos, torpes a cualquier edad y todo eso. Pero trabajar con pandas significa que hay que hacer sacrificios. O simplemente hacer cosas muy extrañas. Los trabajadores de los santuarios chinos, donde se cuida a los pandas, tienen que vestir a veces unos trajes en blanco y negro que parecen divertidos y, a veces, dan miedo. Y ni siquiera para que los pandas se sientan cómodos, porque lo que cuenta son los hábitos de los animales. Si llevas un tiempo viendo nuestros vídeos, sabrás que un animal criado en cautividad no tiene casi ninguna posibilidad de adaptarse a la naturaleza. Una de las razones es que confían demasiado en los humanos. Pero si las personas llevan trajes de panda, no serán percibidas como humanos, lo que significa que no surgirán hábitos peligrosos. Y los trabajadores de la reserva no solo se visten de forma extraña, sino que embadurnan los trajes con heces y orina de panda para que los animales no tengan ninguna duda de que algunos de sus parientes están delante de ellos. Y el método parece funcionar. Esta conclusión puede extraerse no solo sobre la base de los pandas, después de todo, son animales bastante peculiares. Los empleados de muchas reservas naturales llevan trajes extraños por la misma razón, para evitar que se forme el mal hábito de confiar en la gente. Por ejemplo, hay un uniforme que ayuda a mezclarse con una bandada de grullas americanas, y ni siquiera es un disfraz de pájaro en sí. Su objetivo no es que uno se parezca a una grúa, sino que deje de parecer a un humano. Los trabajadores de la reserva llevan la misma ropa todo el año y tienen que coserla de un material bastante denso. ¿Por qué? Para que cuando la luz incida en el traje, la grúa no pueda ver una silueta humana bajo la ropa. En este caso, una de las manos del trabajador se cubre con una manopla de tela cosida al traje. De modo que las aves no pueden ver ni un poco de piel humana. En la otra mano, el trabajador lleva un maniquí que parece la cabeza de una grúa americana. Es con él con quien los pájaros interactúan y así tienen la oportunidad de formar parte de la fauna en el futuro. Bueno, este hecho, para ser sincero, no tiene nada que ver con los anteriores. Pero no puedo evitar compartirlo. Resulta que las jirafas roen huesos. Se podría pensar que, después de los ciervos y las vacas que comen carne, esto no debería ser sorprendente. Pero lo es. En general, las jirafas se alimentan de diferentes tipos de plantas. Pero cuando su ración diaria habitual carece de nutrientes, los animales mastican huesos con gusto. O sin gusto, no se ve en su hocico. Así es como las jirafas obtienen el fósforo y el calcio que necesitan para su cuerpo. Este comportamiento se denomina osteofagia, que significa literalmente comer huesos. Y los huesos no se tragan, sino que simplemente se escupen cuando el animal recibe suficientes sustancias. Por cierto, algunos científicos sugieren que las jirafas pueden masticar huesos por aburrimiento. Es como cuando van caminando por la sabana, encuentran un esqueleto de alguien y piensan, mmm, lo voy a masticar. No hay nada más que hacer. ¿Raro? Sí lo es. Pero la naturaleza es rara en sí misma. Por ejemplo, los lémures suelen abrazar los árboles cuando tienen calor. Los ifacas, grandes lémures nativos de Matagascar, han desarrollado una peculiar forma de refrescarse cuando hace calor. En cuanto la temperatura supera los 30 grados, los animales descienden al suelo y se acurrucan contra los frescos troncos de los árboles. En el hábitat de los ifacas, el aire se calienta a veces hasta casi 50 grados, por lo que tuvieron que encontrar alguna forma de refrescarse. Desde el punto de vista fisiológico, estos animales no están bien adaptados a las altas temperaturas. Tienen pocas glándulas sudoríparas, y aparte los ifacas no beben nunca agua de los estanques. Suena como una estrategia muy mala para vivir en Matagascar, así que tienen que acurrucarse con los árboles. En los días calurosos, estos lémures se sientan a la sombra y abrazan a los troncos de los árboles. Varios individuos a la vez rodean a un árbol. Según un estudio, los lémures pasan una media de 31 minutos en el suelo, pero en casos excepcionales se sientan cerca de los árboles durante más de 4 horas seguidas. Y estos son ciertos árboles. Por cierto, se ha observado un comportamiento similar en los koalas, y es poco probable que estos animales se hayan espiado. Pero a veces los animales no pueden arreglárselas solos. Y no hablo del calor, hablo de una cosa como las piscinas. Muchas ranas, lagartos y pequeños animales mueren en las piscinas. ¿Por qué? Porque es fácil para ellos entrar en la piscina, pero muy, muy difícil salir. A la larga, los animales pueden ahogarse o quedar atrapados en el sistema de limpieza, lo que provoca lesiones y la muerte. En resumen, desde todos los ángulos, las perspectivas no son buenas. Para ayudar a los animales de alguna manera, existe el frog lock, una mini balsa inflable que se sujeta al borde de la piscina. El animal puede subirse a ella y luego, tras agarrar la pared, encontrarse en el suelo. La balsa no solo salva a las ranas, la utilizan las ardillas, los ratones, las ardillas listadas, en general, todos los que se meten accidentalmente en la piscina y no tienen idea de qué hacer a continuación. Y algunos usuarios también han observado que a los patitos les gusta utilizar las balsas como lugar de descanso. Y eso es… sí, muy bonito. Hasta luego.